Panda, pues ya llegamos a la chona. Ahí está, si recuerdan, entré el otro día por ahí, pero ahora le vamos a cambiar. Igual, pues, ver algo, algo diferente. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el pedo? Simplemente vamos a conocer. ¿Qué chingos tiene? Vamos a ver qué vemos, qué nos encontramos, o qué nos llevamos, o qué nos quitan a la verga. Pero, ahí venimos de pinches argüenderos, cabrones. Verá. ¿Se acuerdan lo que les dije de la radio? Que aquí está bien puteadita. Si alguien sabe el por qué, o a qué debo de moverle, qué estaciones busco aquí, pues, chingón. ¿Por dónde entraremos, Soul, el día de hoy? Vamos a seguirle buscando. Está, para que vengan por su mamalón. Venimos a conocer nomás un rato. Antes de irnos, les digo, por este lado no había venido a la chona, pero vamos a conocer. Como les dije, a ver qué, qué nos quitan, o qué les quitamos. ¿Qué dicen? A ver si no me pierdo la verga, ¿eh? A ver que si me pierdo, va a ser por su culpa. A ver, vamos a entrar por esta. A ver qué pedo, por esta. A ver qué pinches vemos, a ver qué hay. Y a ver dónde nos llevan. ¿Sabes qué? No voy a llegar donde mismo, vale, verga. A ver qué. a ver por donde vamos vamos a conocer nada más porque no sé bien como está el cotorreo aquí son para abajo, son para arriba no sé como está el cotorreo ahí está, otra entrada lachona pero este lado no está tan bonito como el otro día su pinche madre se imaginan viene la pinche tienda y uno que está gordito se lo lleva a la verga jamás de este pinche lado no nos mande a la verga, era una pinche un barecito ahí no, no está la verga aquí pinche gordito como yo, no no lo hacemos para vivir acá así de bajadita salimos a la verga hasta allá si, si te amo tu maquilla no te sale dejo de tus ojos por eso que acabamos de pasar es por donde hemos entrado siempre ya medio me ubique aquí donde andamos como ven aquí está el otro lado de la chona ahí nomás quedó Chayanne y no lo has hecho no lo has hecho estáis Gracias por ver el video.